Nadie puede poner en duda que la Argentina tiene la voluntad de normalizar plenamente su situación financiera porque si no nos explican los enormes esfuerzos que se miden en los 200.000 millones de dólares que la Argentina ha hecho a lo largo de todos estos años para avanzar en ese proceso. Lo que no se le puede pedir a la Argentina es que avale un fallo esquizofrénico, un fallo que avasalla la ley de inmunidad soberana que rige en los Estados Unidos, un fallo que además, como decía antes, busca de alguna manera poner de rodillas a un país que hoy privilegia fundamentalmente y por sobre todas las cosas, defender el interés nacional y defender el interés de los 40 millones de argentinos y el interés de los 40 millones de argentinos no me cabe ninguna duda, podrá haber alguna pequeña excepción, pero el interés de la inmensa mayoría de los argentinos y de las argentinas tiene que ver con la consolidación de ese desarrollo que sangre, sudor y lágrimas nos ha costado a los argentinos y que no estamos dispuestos a abandonar, ni por esa vía de la reexercción en el engranaje del endeudamiento externo, ni por la vía que nos vienen a plantear ahora mediante solicitadas extorsiones y chantas profesionales importados de alguna universidad o institutos de estudios extranjeros, haciendo lobby, haciendo propaganda sobre las falacias, sobre la mentira y sobre la difamación, porque tampoco esta Argentina está dispuesta con validar ninguna locura que tenga que ver con afectar los recursos naturales y como decía antes, no estamos dispuestos a ponerlos al servicio de ninguna otra cosa que no sea el financiamiento de nuestro propio desarrollo autónomo y soberano.